Buenos días. Breve introducción al tema de San Juan de la Cruz. Antes de empezar a hablar del autor, hay que recordar algunos conceptos que ya os tienen que sonar a partir del vídeo que visteis la semana pasada. No me refiero al vídeo casero mío, sino al que encontramos sobre en la red, sobre Fray Luis de León. Muy interesante y bastante bien hecho. En ese vídeo nos hablaban ya de las vías de la mística y distinguían las primeras vías que pertenecían a la ascética y las segundas que pertenecen a la mística. Distingamos qué es una cosa y qué es la otra. Ascética proviene del griego ascesis ejercicio y designa el esfuerzo, el trabajo que el hombre ha de realizar para acercarse a Dios. Todos los creyentes podríamos ser ascetas si quisiéramos, como intentando acercarnos a Dios a través de la penitencia, a través del ayuno, a través de eliminar las tentaciones del cuerpo, a través de eliminar las ambiciones, las envidias y todo aquello que impide nuestra paz espiritual. Esto, como digo, es posible para cualquier cristiano, pero sólo algunos recibirán el don, el regalo de la mística, en griego sabiduría secreta, que es un don, un regalo gratuito que Dios concede sólo a algunas almas al fundirse con ellas e inundarlas de amor. Es decir, cualquier hombre, cualquier creyente puede ser asceta si intenta acercarse a Dios a través de la penitencia y de eliminar, en fin, esas tentaciones terrenales. Pero sólo algunos recibirán el don de que su alma en determinados momentos llegue a fundirse con Dios, a fundirse con Dios, en determinados momentos que son los éxtasis, las visiones y las revelaciones. Hablamos, por tanto, de algunos autores que, según manifiestan en sus obras literarias, en determinados momentos llegaba su alma a un contacto, a una fusión con Dios. Su alma era inundada del amor de Dios. Se encontraban plenamente con Dios en esos momentos de éxtasis, de visiones y de revelaciones. Bien, aquí hago una parada. ¿Para qué hablamos de esto en una clase de literatura? Para un no creyente, desde luego esto suena casi casi a magia, ¿no? Algo extraño. Incluso para un creyente del siglo XXI, pues estas cuestiones de los éxtasis, las visiones y las revelaciones pueden sonar un tanto lejano. Bien, la razón por la que hablamos de esto es porque, bueno, hay autores que manifiestan pasar por estas vías de la mística, pasando por la ascética y algunos llegando hasta este encuentro místico con Dios y lo explican, lo traducen en sus obras literarias. Entonces, para entender la obra de Fray Luis de León, por ejemplo, esta oda a la vida retirada de la que hablamos la semana pasada, hace falta entender que él es un asceta y que busca ese acercamiento a Dios a través de buscar la paz espiritual. Por eso esa oda a la vida retirada, ese alejarse de los bienes mundanos, de las envidias, de las preocupaciones, también del dinero, del poder. Y para entender las obras como vamos a hacer esta semana de San Juan de la Cruz, hay que entender que él manifiesta en sus obras ese encuentro místico. Y aquí no consiste en creérselo o no creérselo. Insisto en que un ateo verá esto con extrañeza y dirá, mano mía, visiones, éxtasis, pero ¿qué se tomaba esta gente? No, 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 no. No es una cuestión de creérselo o no creérselo. Es una cuestión de entender la obra de San Juan de la Cruz como la manifestación de eso, de la mística. Lo que viene a continuación, que son las vías de la mística, ya lo conocéis porque venía en el vídeo anterior. Hay que aprenderlo. Esto, pues me gusta preguntarlo con muchísima frecuencia en los exámenes. En primer lugar, vendría la vía purgativa, en la que el alma se purifica de pecado mediante la penitencia. Luego viene la vía iluminativa, en la que ya empieza a gozarse de la presencia de Dios, como una llama que ilumina el camino y hacia la cual llama el alma camina. Y por fin, como don gratuito, la vía unitiva. El asceta llegará hasta aquí. Y sin embargo, la mística incluye las tres vías. Es decir, todos podemos empezar la vía purgativa, pero nos quedaremos en el límite de la vía iluminativa. Solo unos pocos privilegiados llegarán hasta la vía unitiva, en la cual el alma se funde, momentáneamente, de manera íntima con él. Una vez que sabemos lo que es la estética, como digo, posible para cualquier creyente y la mística, don gratuito que Dios concede solo a algunas almas, hemos de saber que entre los autores ascéticos está Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, y entre los místicos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Estos dos, sobre todos. De Santa Teresa de Jesús diremos poco. A Bulense y autora de libros muy importantes que llegaron a ser incluso lecturas obligatorias en estos niveles hace, bueno, hace ya muchos años. La verdad es que Santa Teresa de Jesús hoy en día no creo que haya nadie que se lo haga leer a un adolescente, ¿no? San Juan de la Cruz, sin embargo, ocupará más de nuestro tiempo en esta parte de los apuntes, ¿de acuerdo? En medio, entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, del cual hablaremos, yo creo que podemos hacerlo en otro vídeo para no hacerlos muy largos y que no pesen mucho, entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz aparece un soneto bellísimo, anónimo, de literatura religiosa, que puede enmarcarse en este mundo de la ascética y la mística, aunque en él no se cuenta la experiencia mística. Es un soneto religioso del siglo XVI que con frecuencia ha sido atribuido a San Juan de la Cruz. Este soneto será el último de los que aprenderéis de memoria de momento. Serranilla del Marqués de Santillana, coplas de Manrique, esas tres coplas seleccionadas, dos sonetos de Garcilaso y el soneto a Cristo crucificado, que por cierto cualquier persona culta en español conoce, y no digamos ya si es creyente. No me mueve mi Dios para quererte, no es esa la razón por la que te quiero, quiere decir, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Es decir, no te quiero porque haya un cielo. No te temo porque haya un infierno. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La visión al autor, la visión de Cristo crucificado, herido, afrentado y finalmente muerto, esa visión le lleva al amor infinito a Dios, tan infinito que aunque no hubiera cielo, le seguiría amando, y aunque no hubiera infierno, le seguiría temiendo. No tiene que darle Dios nada al creyente. El creyente se entrega como un enamorado fiel que no exige nada a cambio. No me tienes que dar nada porque yo te quiera, puesto que, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, pues a los que ya habéis terminado de leer los libros obligatorios y resolváis estas tareas con cierta premura, pues os invito a que ya vayáis memorizando durante esta semana y la que viene tranquilamente este soneto. Seguimos con San Juan de la Cruz en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.